Bien, y en otras noticias continúa la polémica por el escándalo de corrupción que salpicó a la 4ª Brigada. Esta mañana el Consejo de Medellín otorgó la máxima distinción a la 4ª Brigada. Estoy hablando de la orden al mérito Juan del Corral en grado oro. Pues esto dividió opiniones dentro del Consejo de Medellín. Muchos no están de acuerdo con esta distinción entregada a la guarnición militar por estos escándalos de corrupción. El promotor de la polémica distinción fue el concejal y ex representante a la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga. Este reconocimiento no es aquellos que hoy están siendo judicializados y que esperamos que la Fiscalía siga actuando y la Fiscalía le diga a la opinión pública quiénes son los responsables del tema, de los actos de corrupción. No, este reconocimiento es a los hombres que durante 100 años han defendido la institucionalidad. La orden Juan del Corral en la categoría oro es la máxima distinción que otorga el cabildo municipal. Se entrega a personajes públicos e instituciones cuyo modelo sea ejemplarizante. Hoy, su entrega a la 4ª Brigada, salpicada por escándalos de corrupción, tiene dividida la opinión de los corporados. No es correcto que el Consejo de Medellín hoy le entregue un reconocimiento a la 4ª Brigada con todas las investigaciones que hoy tiene encima, actos de corrupción que son bastante deplorables, sobre todo en la fuerza pública. En la entrega sobresalieron militares, autoridades y también las sillas vacías de la mayoría de los concejales. La 4ª Brigada recibió el reconocimiento por sus 101 años de existencia. No debemos concentrarnos en esos aspectos que responderán individualmente las personas, sino concentrarnos en una institución que es orgullo de los antioqueños. En la ceremonia estuvo presente el congresista Juan Diego Gómez del Partido Conservador, quien entregó la orden al mérito y la democracia en grado comendado. Aclararon los corporados promotores de esta distinción que se le entrega, además de por los 101 años que cumplió este año la 4ª Brigada, por todos los méritos que han hecho los militares en el departamento de Antioquia. Recordemos que sigue a esta hora la audiencia, en este caso de medida de aseguramiento, por los nueve capturados implicados en estos escándalos de corrupción en la 4ª Brigada. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.